Somos el canal de información veraz sobre el Bitcoin. Comencemos con el Weekly Market Report, reporte semanal La Vida Continúa. Bitcoin, miedo extremo, es la oportunidad que todos esperábamos. Aprovecho para darle la bienvenida a los nuevos suscriptores al canal Ralbit y la bienvenida a el grupo de Mining City, a Adolfo y Fabiola. Puedes escuchar en el podcast de tu preferencia mientras te ocupas de otros asuntos bajo el título Reporte Semanal del 10 al 16 de mayo del 2021 sobre Bitcoin. Siembra miedo y cosecha terror, horror. Los más ricos te quieren más pobre. Una campaña de terror logra que el Bitcoin aterrice en los 43 mil dólares el domingo. Una semana desafiante y más volátil que lo de costumbre para los bitcoines y altcoines, cuyo precio es arrastrado por el Bitcoin. Por un lado, aumentó la dificultad en la explotación del Bitcoin el jueves sobre 25 trillones. Y por otro, los comentarios de Elon Musk de no continuar aceptando bitcoines y sucesivos para la compra de Teslas el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Y la noticia de que Binance podría estar siendo investigado en los Estados Unidos, además de muchas otras cosas que estaremos comentando. Si tienes la paciencia de llegar hasta el final. El jueves precipitaron una caída en el precio que tomó a muchos por sorpresa. El índice de miedo, avaricia, bajó de los altos valores que tenía últimamente desde 64 hace una semana hasta 20 el día domingo todo el día. Para el lunes ya subió a 27. Mientras para las bolsas el viernes marca un periodo de descanso en el mundo cripto, nunca paramos. Incluimos la opinión sobre las tendencias del Bitcoin de Alex Kreiner, quien opina es difícil separar el trigo de la paja, por lo que es demasiado pronto para hablar de estrategias de alta certeza para el Bitcoin. En cambio nosotros sí tenemos alta certeza de que el Bitcoin va a 100 mil, 200 mil, 500 mil y un millón. Es cuestión de tiempo. Terminamos el webinario de hoy con dos estudios de información veraz y académica de universidades del Reino Unido y de Dinamarca, que desmienten al dueño de Tesla. Soy Rafa Vilagut para servirles. Las últimas publicaciones de la semana, el día lunes, te gustaría tener tu mina de Bitcoin, el martes, criptomonedas emitidas por los bancos centrales, el miércoles, finanzas descentralizadas, el jueves, Bitcoin para agentes de acción y el día de hoy, lunes, 17 de mayo, reporte semanal número 40 para la semana del 10 al 16 de mayo de 2021. El primer tema obligatorio es el COVID-19. ¿Qué tomaría al mundo para poder vacunarlo completamente? Es un tema de patentes, es un tema de logística, es un tema de dinero. Pero aquí en Costa Rica, el presidente está pidiendo a las compañías que empiecen a importar las vacunas y a la gente que viaje al exterior para vacunarse. Pero quiero comentarles una noticia de que el COVID-19 devasta la India y es mucho peor que lo reportado. La situación de la pandemia en la India es una farsa. Discutamos lo que está pasando y cómo sabemos que es mucho peor de lo reportado. La India reportó el viernes 266.229 muertes. Si la India tuviera el mismo número de muertes por población que Estados Unidos, tendría más de 2.3 millones de muertes. Es razonable suponer que la India tiene una tasa de mortalidad tan baja o menor que la de los Estados Unidos. No, ni siquiera cerca. Es difícil decir cuál podría ser el factor correcto, pero en algún lugar entre un 2 por 2 y un por 10 es una idea razonable, según analistas de salud. Eso pondría a las muertes de pandemia en la India entre 4.6 millones y 23 millones de fallecidos frente a las 266.000 reportadas. Lo mismo sucede en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en regímenes que son dictatoriales. Las mentiras no vienen de los políticos solamente, sino de los hombres más ricos del mundo, quienes esta semana y este año han estado opinando sobre el Bitcoin. Pinochos, mayores fortunas del mundo. Aquí vemos la lista encabezada por Jeff Bezos, después de segundo lugar el Elon Musk, en tercer lugar el francés Bernard Arnault, en cuarto lugar Bill Gates, en quinto lugar Mark Zuckerberg, en sexto lugar Warren Buffett y así vamos. Pero los personajes que ustedes están viendo es a Elon Musk en el centro y en la derecha a Bill Gates. Han mentido descaradamente sobre el impacto del Bitcoin en el medio ambiente y se lo contamos y demostramos nuestra tesis en este webinario. Según Visual Capitalist, una de las fuentes que me encanta ver por las infografías, aquí tenemos las personas más ricas del mundo. Este documento lo puedes descargar gratuitamente de academia.edu. Vemos como el señor Gates escribió un audiolibro titulado How to Avoid a Clima Disaster, The Solution We Have and the Big Throws We Need. Como veremos, las grandes corporaciones y todo el mundo hace populismo o quiere hacer ventas o ganar simpatías con el tema del cambio climático y de las energías verdes. Este libro de Bill Gates no solamente es audiolibro, sino que se puede comprar en papel según World Catalog. Las cadenas de televisión son cómplices en difundir fake news. La CNBC en los Estados Unidos entrevistó a Bill Gates, autor del libro ¿Cómo evitar un desastre climático? En el enlace del YouTube, yo no poseo Bitcoin y he tomado una posición neutral con respecto al Bitcoin. Ninguna posición neutral. Él ha declarado que el Bitcoin consume mucha energía contaminante, lo cual les voy a demostrar por la Universidad de Cambridge y por una Universidad de Dinamarca, que es completamente falso. Les recomiendo leer el libro de Kiyosaki, fake o falso, dinero falso, líderes falsos, monedas falsas. Pero CNN se unió a la campaña de terror por las televisoras en contra del Bitcoin. En este caso, el periodista Andrés Oppenheimer, que tiene una inmensidad de premios de literatura y de periodismo ganados, hizo una entrevista a un economista premio Nobel, en la cual despotricaron del Bitcoin. Según ellos, la gente se va a quedar sin camisa, los que tienen Bitcoin. Nada más lejano a la realidad, porque el Bitcoin es una moneda que están comprando inversores institucionales, inversores industriales, gente minorista, todo el mundo que tiene una mente bien amueblada y que no hace caso a lo que le dicen los vecinos, los familiares, la televisión y los súper ricos, nos estamos haciendo o estamos minando, explotando nuevos Bitcoins. Y este es el famoso Eric Maskin, premio Nobel de Economía, profesor de Economía y Matemáticas de la Universidad de Harvard, quien está en contra rotundamente del Bitcoin y por supuesto está apoyando uno de los temas que desarrollamos esta semana, que son las divisas digitales emitidas por los bancos centrales. Lógicamente, con este currículum, él es contratable por todos los gobiernos del mundo para cobrar asesorías sobre cómo deben de lanzar sus monedas digitales los gobiernos para controlar cada vez más a las personas. Del miedo y del terror al horror y al pánico es una buena descripción de lo que ha sucedido en los últimos tres días, especialmente hoy domingo que el Bitcoin llegó a 43 mil dólares. El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Te invitamos a suscribirte en el canal y o a minar Bitcoin con la segunda oportunidad. Si te educas leyendo buenos libros, inviertes en educación o te haces de un coach o un mentor, tomarás decisiones trascendentes de tu vida, más inteligentes y no la que los políticos, la televisión, los más ricos, los familiares, los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo, esperan que tomes sin pensar. Bitcoin, una semana muy acontecida. Esta lámina me cansé de cambiarla porque cada vez bajaba y bajaba y bajaba el Bitcoin y por fin no llegué al punto más bajo. A las 3 de la tarde de Costa Rica, el Bitcoin estaba en 44,748, pero después, horas después, bajó a 43,000 dólares. Vemos que el Bitcoin a las cotizaciones de este domingo bajó un puesto del octavo lugar en activo de capitalización de mercado a noveno lugar debajo del Facebook. Pero el ETH bajó varios puestos porque es noticia que le vamos a contar que esta misma semana el ETH había alcanzado 0.5 trillones y como vemos, con la caída del precio, el ETH estaba en 393 billones de dólares. Por lo tanto, esta gráfica de precios de una hora del Bitcoin expresa el espanto, la ansiedad, el terror que quieren causar la gente que quiere comprar los Bitcoins. Quiere que usted venda sus Bitcoins y según las métricas que analizamos cada lunes, los que sueltan los Bitcoins son las billeteras más recientes. La gente que tiene guardaditos sus Bitcoins no los tiene en ningún exchange, los tiene bien guardados en un dispositivo hardware frío o en alguna billetera de papel, en algún instrumento que sea bien seguro, porque si usted no es dueño de la llave privada, usted no es dueño de sus Bitcoins. Bueno, esta es una de las tantas capturas de pantalla del día domingo a las 4 de la tarde en la cual muestro las monedas más importantes en CoinMarketCap. Esta situación ha estado bastante volátil y estaremos comentando en el reporte. Teniendo un poco de orden, porque este es un reporte semanal desde el día 10 hasta el día 16, vamos a ver lo que pasó lunes, martes, miércoles. El precio del Bitcoin ha retrocedido con fuerza y las principales criptomonedas encabezadas por Ether, ETH, han seguido dicho movimiento. Pero antes de seguir el movimiento, el Ether alcanzó 0.5 trillones de dólares, es decir, un 0.5 seguido de 11 ceros. 5 seguido de 11 ceros. Bitcoin no ha cambiado su tendencia y vamos a ver eso claramente. Entonces vemos en este gráfico de una hora como durante los primeros días de la semana en un precio superior a 4.400 dólares, el ETH alcanzó 0.5 trillones de dólares. Continuamos con las noticias del principio de la semana. China ya creó su propia criptomoneda respaldada por su banco central. El mandatario designado de Cuba y actual primer secretario del Partido Comunista, Miguel Díaz Canel, confesó el lunes próximo pasado que evalúa detenidamente la conveniencia de usar criptomonedas en la economía nacional. Vamos con lo que sucedió el día 12 de mayo, que fue miércoles. Las fuentes de datos de BTC.com y de Pooling muestran que la dificultad de minería de Bitcoin se ajustó a 25.05 billones o trillones, depende de dónde te encuentres. Alrededor de las 9 horas universal de internet del jueves a la altura del bloque 683.624 con un saldo del 21.53%. Les quiero explicar a los mineros que han visto un doble efecto en las recompensas mineras del Bitcoin a partir del jueves, porque no solamente el precio del Bitcoin bajó, sino que la dificultad que se ajusta automáticamente cada 15 días subió. La dificultad de minería del Bitcoin está diseñada para ajustarse cada 2016 bloques en función de los intervalos de producción de bloque promedio a lo largo del periodo que generalmente dura 14 días. Y vemos cómo la plataforma de CRIP anunciaba dificultad de minería de Bitcoin alcanza nuevo máximo histórico tras aumento del 21.5%. Aquí vemos de Coinmetrics, por un lado, la dificultad en el largo plazo desde el 2010 hasta el 2021. El primer número de dificultad fue 1 y ahora son trillones. Y vemos un zoom del día 9 de mayo en el cual se disparó la dificultad. 9 de mayo no. En esta semana del 10 al 16 de mayo. Bitcoin pierde 6% en una hora luego de que Tesla suspendiera los pagos en Bitcoin ante la preocupación por las emisiones de carbono. Esta es una campaña bien orquestada por Bill Gates, que comenzó en febrero, luego Elon Musk, que primero compró 1.500 millones de dólares en Bitcoin y ahora está diciendo que no los acepta para la compra de Tesla. Entonces son los, la forma como los super ricos manipulan el mercado. Yahoo Finance, por lo tanto, el día 12 de mayo dice que Bitcoin y Dogecoin se van hacia el fondo después de que Elon Musk le quita el apoyo de Tesla y de la plataforma Bitcoin.com News. Lógicamente toda la prensa mundial replicó esta noticia de que Tesla había suspendido el aceptar ventas de sus coches o carros por razones ambientales. Si se esperan hasta el final verán que esto es completamente un invento. Tesla hace un cambio en su estrategia de Bitcoin. Yo no creo que hiciera ningún cambio como dice Reuters, sino que más bien todo está bien pensado. Elon Musk es un científico que tiene empresas que van al espacio, tiene empresas que tienen vehículos de alta velocidad y de vehículos Tesla de electromovilidad. No es ningún tonto. Él, igual que Bill Gates, lo que dicen, lo dicen como una parte interesada. Aquí tenemos en el momento en que se hizo el Twitter que fue el día 12 de mayo, que fue el día miércoles, en este gráfico de velas de cada 15 minutos, como empezaron a haber velas rojas bastante grandes. Vemos que para el cierre del día miércoles, la captura de la pantalla de CoinMarketCap, en el cual todavía Bitcoin estaba cerca de un trillón de dólares con 930 billones y ETH estaba cerca de 0.5 trillones en 443 billones de dólares. Toda esta información cambió profundamente el día domingo y esto es una prueba de que las criptomonedas son un mercado bastante volátil, que no te deberías de asociar con ningún amateur y no deberías de ir solo, debes de ir acompañado con un buen coach. Así pues, vemos en estas velas de 15 minutos el cierre del día miércoles, como el precio caía desde 51 mil hasta 48 mil. Yo traté de ver los pares de mercado en CoinMarketCap y algo típico cuando hay movimientos bruscos es que las plataformas se traban los exchanges no dejan hacer operaciones y en el caso de CoinMarketCap dice sorry an issue has occurred. El cierre del día miércoles de acuerdo a los pares de mercado del Bitcoin en ese momento estaba alrededor de los 46 mil 500 a 46 mil 900. Lógicamente hay lugares donde el Bitcoin se precia muchísimo más caro como aquí vemos la gente de BitZoom con el par del Bitcoin con la moneda de Corea del Sur que estaba en 52 mil dólares. El cierre del día miércoles fue el Bitcoin en 49 mil 150 lo mismo que el precio más bajo lo cual demuestra que estábamos en una absoluta tendencia a la baja del miércoles para el jueves. Quiero hacer un paréntesis para tocar el tema de ambiental social y gobernanza de acuerdo a una infografía que sacó Visual Capitalist sobre las estrategias ESG que quiere decir environmental ambiental social social y gobernanza que estudian los inversionistas y los managers vemos en diferentes colores como prestan mucha atención al cambio climático 4.18 trillones a la anticorrupción 2.44 trillones a los asuntos de junta directiva 2.37 39 trillones a energías sostenibles 2.38 trillones y a los pagos de los ejecutivos 2.22 trillones porque les muestro esto el hecho de que Elon Musk y Bill Gates hagan esas declaraciones no es casual ellos quieren hacer el populismo ellos quieren que la gente tonta venda sus bitcoins ellos quieren comprar más bitcoins eso es lo que ellos quieren porque la gente es muy avariciosa y los ricos quieren ser más ricos no les bastan los miles de millones de dólares que ya tienen aquí tenemos otra gráfica de mitos y realidades de los managers sobre estos temas de cambio climático y sostenibilidad energética al aclarar las mentiras de Bill Gates y de Elon Musk sobre el impacto de la minería entonces más gente decidirá invertir en bitcoin con lo que al final el precio seguirá aumentando ya que como todos sabemos solamente hay 21 millones de bitcoin hay entre 5 y 6 millones que están extraviados y lo que minamos los mineros no alcanza para la gran demanda de compra de bitcoin el día 13 de mayo que fue jueves aquí hice una captura de la pantalla viendo las velas rojas tan grandes yo no me imaginaba ni nadie se imaginaba a mitad de semana de que el domingo el bitcoin iba a estar por debajo de 44 mil dólares lo que ha sido bastante noticia han sido algunos altcoins como el dogecoin que vemos la gráfica de 15 minutos del día jueves como esta moneda comenzó a bajar en velas de 15 minutos y después se recuperó y hay una razón otra vez Elon Musk hizo una declaración que el dogecoin puede vencer al bitcoin sin lugar a dudas ni que fuera un experto en criptoeconomía él simplemente sigue las tendencias usa la psicología y hace declaraciones que benefician a sus empresas por lo tanto esta moneda ha sido uno de los ganadores del día domingo en el cual vemos en una hora como el precio después de bajar comenzó a subir a recuperarse en el día 14 que fue el viernes y incluso hoy domingo también aquí tenemos otra captura de pantallas de las grandes empresas de servicios financieros a mitad de semana el bitcoin de número uno con 0.9 trillones de dólares visa JP Morgan y luego con casi 0.5 trillones etéreo pero este panorama bajó el día domingo lo interesante de ver el gráfico a mitad de semana es que si ustedes ven la tendencia del día está bajando el bitcoin menos 13 28% pero está bajando visa menos 2.15% el JP Morgan bajando 0.69% el ETH bajando 6.48% Mastercard bajando 2.99% Bank of America bajando 0.94% Paypal bajando 3.5% y el ICBC chino también bajando 0.40% esta semana se juntaron tantas noticias como el hackeo que hicieron desde Rusia al mayor oleoducto de los Estados Unidos y durante casi toda la semana este factor hizo que los precios del petróleo sean los únicos que estaban en verde verdecito como vemos en sector performance de Bloomberg hacia finales de la semana todo está en rojo decreciendo todos los sectores un menos 2.014 un 2.14% y la energía ligeramente creciendo un más 0.06% para poder reflejar en company market cap hice la captura de los principales activos financieros y vemos que el oro estaba bajando Apple estaba bajando Microsoft estaba bajando Amazon estaba bajando Google estaba bajando la plata estaba bajando Bitcoin bajando fuertemente Facebook bajando pero la compañía petrolera de Arabia Saudita subiendo un 0.28% y aquí les capturé las empresas petroleras y vemos como Aramco en Arabia Saudita subiendo un 0.28% Chevron en los Estados Unidos subiendo 0.63% Shell sin tendencia Total en Francia subiendo 0.41% BP BP Petroleum subiendo 0.85% por lo tanto el panorama se tornó que todo era rojo rojito menos la energía y el petróleo con la excepción de salud y las farmacéuticas precisamente por lo que estamos viviendo por la pandemia vemos como Pfizer estaba subiendo un 0.86% Merck estaba subiendo un 0.70% Novartis subiendo un 0.18% y algunas si estaban bajando como Johnson & Johnson y Roche seguimos con las noticias esta es de el día jueves prima de Grayscale Bitcoin Trust se hunde a mínimos históricos la prima de Grayscale Bitcoin Trust GBTC se desplomó hasta el punto más bajo cayendo por debajo del 20% aquí tenemos el gráfico de velas de Bitcoin de el día 12 de mayo que teníamos en 49.150 y la reseña de que Bitcoin caía a 46.000 al poco tiempo que se supo otra noticia catastrófica para el mercado de que el mayor exchange o banco de criptomonedas Binance podía estar bajo investigación de la SEC en los Estados Unidos por el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos desencadenó una venta en todo el mercado que hizo que el precio del Bitcoin cayera hasta 46.000 es decir se juntaron el hambre que fueron los tweets de Elon Musk con las ganas de comer como fue la noticia de Binance y aquí lo vemos reflejado en las velas del día jueves velas de 15 minutos no hago mucho énfasis en el análisis técnico me gusta más ver tendencias a más largo plazo y he escogido a un buen analista para explicarles cuál es la tendencia del Bitcoin como otra noticia la ballena de Bitcoin Macro Strategy compró 271 Bitcoin adicionales esto es un ejemplo de que lo que sueltan las manos débiles hay alguien muy dispuesto a comprarlo que compra Bitcoin al precio que esté no ve el precio del Bitcoin lo que ve es que hay alguien vendiendo y le compra bueno aquí una noticia de Fox diciendo que Elon Musk nos clarifica y cuando uno aclara lo que hace es que confunde más a la gente por lo tanto eso no fue una aclaratoria sino eso fue toda la intención de crear el problema más grande bueno y hacia finales de la semana el panorama en toda la bolsa se volvió verde antes habíamos visto que excepto las farmacéuticas y el petróleo que estaban en verde todo estaba en rojo pero como cerró el viernes es que Tesla estaba en rojo y todas las demás estaban en verdecito muy interesante lo que ha sucedido el mes pasado con el índice de avaricia que estaba en 75 la semana pasada estaba en 64 el día jueves estaba en 31 y el día viernes estaba en 26 después el sábado bajó a 20 y el domingo subió a 27 buscando comprar bitcoins recuerden que nosotros hemos estado promocionando de que vendemos de 100 a 299 bitcoins a las personas que quieren abrir un plan de minería a partir de 300 dólares y que todavía no tienen el dinero completo bueno este es el gráfico en un color bastante claro o tenue del índice de miedo o de avaricia del último año la avaricia es de los súper ricos que quieren ser más ricos y el miedo es lo que hace a la gente que no es que no ha estudiado a vender relativamente el bitcoin se recuperó el día 13 de mayo bastante bien porque cerró a 49 mil 716 después de haber estado en 46 mil 980 una noticia muy interesante de mis amigos de CoinDesk que en 7 días comienza el evento más importante en Nueva York consensos vía internet y la noticia es que los bancos ya están reprimiendo el cripto dicen los comerciantes indios todas estas noticias negativas parece que florecieron esta semana se pusieron de acuerdo las cadenas de televisión los súper ricos las plataformas los gobiernos los bancos para dar noticias de en contra del bitcoin los operadores criptográficos de la india están recibiendo notas de cierre de cuentas de banco y las bolsas ven problemas con las transferencias bancarias aquí tenemos de el dogecoin el gráfico de velas de una hora los precios de dogecoin aumentaron un 40% pero aquí hay una señal de que la criptografía se dirige a una ruptura duradera dicen los analistas según Market Watch vamos un poco con la minería porque hay muchos bitcoines vaultes y el cash compañeros y compañeras de la plataforma de mining city o ciudad minera de la cual somos mineros independientes asociados el efecto en la minería de la baja del precio del par bitcoin versus el dólar el aumento del hash rate a 180 exo hash vemos como hubo una caída de 200 a 100 pero después se recuperó hasta 180 y el aumento de la dificultad a 25 trillones esto ha hecho de que las recompensas mineras hayan estado más bajas estos últimos días de mayo que los primeros días de mayo el que quiera calcular la recompensa minera de una forma profesional esta es la calculadora de btc.com donde usted pone la moneda pone los costos de minería pone el robot pone los tera hash pone los vatios pero si usted está nuevo en esto va a necesitar de alguien que lo ayude para que no meta las patas así lucían las recompensas mineras el día 16 de mayo el día 15 de mayo que fue el día sábado hubo un bajonazo como les acabo de decir de los primeros días de mayo a el miércoles jueves y viernes bitcoin ha subido más sin embargo vamos a ver la película completa una visión de helicóptero bitcoin ha subido más de 6 millones por ciento con un rendimiento anual compuesto de más del 200 por ciento cada año desde el 2009 eso no lo podemos perder de vista te invitamos por lo tanto a minar en nuestro club de mineros independientes afiliados en mining city estoy preparando eh unas presentaciones para las personas que quieran unirse al club y ver los beneficios de los siete grupos que he creado de tipos de miembros de club de minería con el movimiento la segunda oportunidad bueno aquí vemos de fin bis como el viernes todo terminó verde verdecito el Dow Jones en más 1.06 por ciento el Nasdaq en más 2.32 por ciento y el SP 500 en 1.49 por ciento una semana muy volátil en la bolsa de los Estados Unidos y este cerró como les acabo de decir con esos eh índices pero el descenso según este eh los entendidos se explicó por las sesiones consecutivas en negativo entre el lunes y el miércoles principalmente por las señales de aumentos de precios en los Estados Unidos que hacen temer presión inflacionaria el dólar que cada vez vale menos y las cosas que cada vez valen más hacía 13 años que los precios no subían tanto en los Estados Unidos en 12 meses abril pasado el incremento fue de 4.2 por ciento según el índice CPI de precios al consumo publicado el miércoles por el Departamento de Trabajo la cifra sorprendió a los analistas que esperaban un incremento mucho menor del 0.2 por ciento la cifra de la inflación vuelve a despertar interrogantes sobre un ajuste de las tasas de interés por parte de la reserva federal todo está conectado con el dólar y también con la bolsa y una de las posibilidades que siempre existe es que si hay una caída abrupta de la bolsa posiblemente vaya a arrastrar a una caída en el precio del bitcoin y se vayan a arrastrar todas las criptomonedas como sucedió cuando se decretó pandemia en el mes de marzo del 2020 al terminar la semana como les mostramos la bolsa subió por el optimismo que suscitó la decisión de las autoridades sanitarias de Estados Unidos de eliminar la obligación de llevar mascarilla en lugares cerrados en el caso de las personas vacunadas con el coronavirus por eso lo primero que hicimos antes de decirles nada fue hablar de las cifras del coronavirus y como también se manipulan en la India y en muchos gobiernos bueno para quienes quieran más detalles del IPC el PPI la semana del 10 al 16 de mayo vio algunas lecturas de inflación extravagantes comenzando el miércoles con la lectura del IPC como les mencionamos y luego nuevamente el jueves con el PPI el IPC se situó en un 4.2 interanual pero un enorme 0.8 mes tras mes para el contexto el 0.8 intermensual implica un 10% de inflación anualizada bueno aquí tenemos el panorama verde verdecito de la bolsa que no trabaja el sábado ni el domingo vamos con las recompensas mineras de el día viernes muy interesante hubo un cruce de la línea de minería del Bitcoin con la del electric cash muchas gracias a todos los suscriptores que siempre me están dando avisos y por dicha yo llevo mis bases de datos y no solamente veo lo que pasa un día si no veo las tendencias el hecho de que un día o tres días las recompensas mineras de el cash estén dando por encima que las del Bitcoin no cambien nada nuestro apoyo exclusivo al Bitcoin sobre los altcoins pero es indudable que si estamos en una plataforma en la cual hay otras opciones distintas al Bitcoin si en algún momento el Bitcoin empieza a fallar de una patica entonces hay otras opciones y precisamente eso fue lo que hizo que yo en el 2020 pudiera cambiarme a la inversa de un altcoin que yo estaba minando con buenos resultados el Bitcoin vol pero dejó de funcionar y entonces cambié todos mis robots a minar Bitcoin extrema cautela con el electric cash estamos convencidos de que viene una corrección a la baja en el 2021 y hay varias razones para explicar esta predicción por un lado vienen reducciones en la minería del cash cada mes de enero es decir viene una en enero del 2021 otra enero del 2022 otra en enero del 2023 y otra en enero del 2024 en cambio el próximo halving del Bitcoin es en mayo del 2024 entonces quiero mostrarles dos gráficas la primera gráfica es el precio de el cash y del Bitcoin vol recuerden que esta gráfica es del día miércoles o jueves y se ve como en los últimos días en el mes de abril la tendencia de que el Bitcoin vol se va a uno a diez dólares está bajando y el electric cash de una forma completamente manipulada porque no hay otra razón está subiendo de precio pero está subiendo y eso se refleja en los cinco exchanges aunque el volumen es pequeñísimo pues hasta ahora es la tendencia que lleva el electric cash de subir entonces las gráficas de precio de el cash y del Bitcoin vol se cruzaron vamos a ver lo que ha pasado con las gráficas de la potencia de minería la cual es manejada solamente por un hombre que se llama Eyal Abramovich que es el CEO de MindBest que son las facilidades mineras que le permiten a Mining City pagar recompensas mineras como vemos en la gráfica color de abajo la potencia de el cash se ha mantenido desde su lanzamiento por debajo de la potencia del Bitcoin vol pero así como se cruzaron las líneas de precio se van a tener que cruzar y la potencia de minería de el cash va a tener en algún momento pronto que ser mayor que la potencia de minería del Bitcoin Bolt porque toda la gente salió del Bitcoin Bolt y se pasó al plan de pagos y según MindBest salieron más de 600 mil personas por lo tanto si en algún momento hubo 13 exo hash de Bitcoin Bolt eso debe de haber quedado en menos de uno entonces lo que pronóstico que va a suceder además de que vienen cuatro reducciones de el cash es que la potencia de minería de el cash va a subir tal vez en una proporción mucho mayor a lo que está subiendo el precio de la moneda y por lo tanto la torta hay que repartirla entre más gente lo que significa que si bien estos últimos tres días las recompensas mineras de el cash han estado puntualmente por encima del Bitcoin eso se va a revertir tiene que revertirse si vemos los fundamentos del mercado cuando aumenten los exo hash de el cash su recompensa minera bajará mucho así que las buenas decisiones no se toman porque al Whatsapp le llegó dos ilustraciones de que el platino del cash estaba dando treinta y nueve cuatro punto nueve dólares y el minería del Bitcoin estaba dando veinticinco punto ochenta y siete dólares porque desde el primero de enero es más desde el primero de diciembre del dos mil veinte y el noventa y nueve punto nueve de los días el Bitcoin ha dado más que el electric cash simplemente se juntó la situación de que aumentó la dificultad del Bitcoin el precio del Bitcoin bajó por todas estas razones que estamos analizando y el precio del cash que es una moneda que absolutamente ningún inversionista institucional ni industrial ni minorista compra para nada lo único que sirve el electric cash es para comprar con descuento planes de minería de el cash entonces mucho cuidado con eso por cierto que a los que no hayan visto su correo entre los compañeros y compañeras de ciudad minera el día de catorce de mayo que fue el viernes hubo una newsletter que hablaba de las novedades justamente la promoción de electric cash de la edición especial de la sala de redacción del calendario de los zooms de la comunidad en todos los idiomas durante la semana en las noticias del BTCV y el concurso AMA noticias de el cash y un artículo de Medium y que el cash ahora está en cinco bolsas pero no son bolsas importantes noticias de los medios sociales un nuevo video de los testimonios de Mining City que se los contamos en el episodio anterior de Bitcoin para Millennials novedades en el mercado las marcas de lujo comienzan a utilizar la tecnología blockchain y bueno no son las marcas de lujo es una cantidad de gente que está utilizando los agricultores las galerías de arte las empresas de deporte de fútbol de básquetbol la blockchain los tokens no fungibles las finanzas descentralizadas y las criptomonedas que es una grandísima oportunidad atención por favor qué hacer y qué no hacer llegamos aquí al punto que les prometí el análisis técnico por Alex Krainer de la empresa Tren Compass de Mónaco ahí les dejo el video el enlace al video inversión de la tendencia de Bitcoin este analista no nos está hablando de algo puntual sino que nos está hablando de un posible cambio en la tendencia y a esto sí hay que prestarle bastante atención en el análisis de Alex Krainer él indica en primer lugar la corrección después del pico de abril hizo un nuevo mínimo que fue más bajo que el anterior el siguiente rally resultó más débil que el anterior creando un nuevo pico más bajo el 13 de mayo Bitcoin rompió el escote del patrón de cabeza y hombros que parece estar formándose todos sabemos que el análisis técnico son figuras geométricas y una cantidad de herramientas de análisis técnico si bien el declive de esta semana se vio exacerbado por el último pronunciamiento de Elon Musk sobre las criptomonedas lo cual reconoce Alex Krainer la reacción del mercado no fue el primer signo de debilidad del Bitcoin y por eso usted tiene que suscribirse a este canal porque esté seguro que si hay un cambio en la tendencia mediano a largo plazo seremos los primeros en informarle estas compañías de este hombre no dan casi información gratis ellos venden la información carísima entonces si ustedes entran y tratan de comprar información de el sistema y de Tren Compass verán que no es gratis lo que si es gratis es la educación del canal Ralvi y aquí les recordamos los tres componentes del precio del Bitcoin del oro de cualquier activo en primer lugar las variables fundamentales requiere estudio disciplina y dotes de Sherlock Holmes el poder encontrar y analizar fuentes primarias confiables y no la opinión de gente que no tiene Bitcoins o que tiene muchos Bitcoins como los super ricos que quieren ponerle miedo vienen justamente los aspectos psicológicos el miedo y la avaricia es el aspecto que más me gusta y en el que me especializo desde el año de 1990 en Shell y en Petróleos de Venezuela los pesos relativos de estos componentes varían en el tiempo pero esta semana ha estado muy alto el componente de miedo y de avaricia y por supuesto el tercer aspecto es el análisis técnico que es el análisis de los gráficos de las formas geométricas de las tendencias por lo tanto se requiere de una historia con tiempo suficiente es imposible hacer análisis técnico correcto de monedas recientes como el Bitcoin Cash que es de 2017 el Bitcoin Saktoshi Vision que es de 2018 el Bitcoin Ball que es del 2019 y menos el Electric Cash que es de diciembre del 2020 hay bots que cuando Elon Musk hace un comentario dan señales de compra o de venta es decir que hay robots que tienen automatizada esta tercer factor pero por supuesto no toman en cuenta los otros factores al inicio del sábado 15 de mayo el Bitcoin estaba en 50 mil 500 dólares el paso por los 50 mil de Bitcoin en estos días recuerda los 10 mil de 2020 una nueva duplicación del precio del Bitcoin llevaría a superar la capitalización que tiene Apple y es lo más probable que suceda en los próximos días antes que pase un mes la dominancia del Bitcoin desciende a 40% y esto lo reportó Criptonoticias lo cual es un mínimo histórico vamos nuevamente con el índice de miedo y de avaricia de el día sábado al domingo estaba en 79 hace un mes en 67 y el día 15 de mayo que fue sábado estaba en 26 y el domingo se puso en 27 avanzado el día sábado el Bitcoin ya había bajado y estaba en 47 mil dólares a corto plazo nadie puede adivinar a dónde va el Bitcoin en menos de un mes podemos ver nuevos máximos históricos hay un peligro real si la bolsa se desploma arrastrará todas las inversiones incluyendo al Bitcoin y posiblemente el Bitcoin arrastre a todos los altcoins no deberías esperar para tomar decisiones inteligentes cómo comprar Bitcoin o cómo comprar TeraHash para minar Bitcoin bueno el domingo 16 de mayo había subido ligeramente por encima de 48 mil dólares a las 9 de la mañana hora de Costa Rica San José de Costa Rica este webinar lo estoy grabando día 16 de mayo de Costa Rica a las 7 y 30 de la noche que en Europa y en Asia por supuesto ya es 17 sin embargo más adelante durante el día bajó a 43 mil 559 según Blockfolio entonces vemos cómo el panorama ha estado bastante volátil analicemos algunos gráficos de otros altcoins como Cardano ADA que comenzó a caer el día domingo el Ripple también comenzó a caer el día domingo sin embargo había alcanzado un máximo no un máximo alcanzó Stellar el XRP había subido un 17% en las últimas 24 horas su precio más alto desde el día lunes quien alcanzó un máximo el día de domingo fue Stellar XLM una criptomoneda con su propia cadena de bloques según lo que vi antes de comenzar el programa estaba en la posición número 14 no en la posición número 11 bueno esta es para los Boulters no estarán muy contentos de ver que el Bitcoin Ball desde diciembre que había estado cercano a los 180 dólares cuando hubo el evento de Puerto Vallarta desde entonces no ha dejado de caer y caer y caer excepto unas pequeñitas correcciones que son estas que están aquí nada ocurre en forma lineal sino pero más bien la caída del Bitcoin es bastante lineal así como la subida fue bastante lineal pero del Bitcoin Ball tengo muy buenos recuerdos me dio muchos dólares recuperé la inversión en 76 días escribí un libro y fue la moneda que hizo que yo me pusiera a estudiar a fondo Bitcoin y altcoins aquí tenemos vemos que el Bitcoin Ball sirve únicamente para comprar planes de Bitcoin Ball de resto nadie quiere el Bitcoin Ball por ahora y vemos que el Electric Cash relativamente hace poco tiempo es que comenzó a cotizarse en Coin Paprika aquí vemos gráficas de velas verdes y rojas de cuatro horas sin embargo si el Bitcoin Ball no sirve para casi nada el Electric Cash lo único que sirve por ahora es para comprar planes de minería de el Cash baratos esta es la propuesta de minar el Cash que puede comprar con Bitcoin y que no le dan nada puede comprar con Bitcoin Ball y le dan un 20% pero si los compra con el Cash le dan un 50% esta estrategia fue la misma que hubo en el Bitcoin Ball y por lo cual el precio se disparó el año pasado desde febrero hasta agosto porque había una fiebre de avaricia de que la moneda subía y subía y subía como subieron los tulipanes o como subió el precio del oro en algún momento y todo el mundo se quería poner a minar el Bitcoin Ball pero adivinen que hubo una corrección y desde ahí no se ha recuperado más por lo tanto es bastante peligroso volver a cometer el mismo error dos veces y gastar sus Bitcoins o sus criptomonedas para comprar el Cash para comprar un plan de minería barato del Cash si se pudiera pasar a minar Bitcoin no habría problema pero la funcionalidad de redirigir los TeraHash está desactivada y bueno llegamos aquí a la joya de la corona el Bitcoin en barras de un día como ha sido la situación desde finales del 2020 que estaba en menos de 12 mil dólares y como ha estado fluctuando en el mes de mayo entre los 44 43 mil y resto dólares hasta los 60 mil dólares esta es la propuesta de comprar planes de minería de Bitcoin de el plan 1 de 3 TeraHash de 6 TeraHash de 12 TeraHash de 24 TeraHash de 42 TeraHash y de 138 TeraHash si usted no tiene los 300 dólares para comprar su plan es el momento ideal la oportunidad que todo el mundo esperaba compre Bitcoin compre 100 dólares en Bitcoin compre 150 dólares en Bitcoin compre 300 dólares en Bitcoin y seguramente en poco tiempo tendrá el dinero suficiente para poder alquilar un robot que le va a multiplicar sus Bitcoins bueno volviendo a la noticia de que el petróleo había subido en los Estados Unidos y había problemas en las gasolineras y aquí en Costa Rica la nación ya dijo que Recope va a subir los combustibles una barbaridad por dicha y por suerte el oleoducto colonial que surte en la costa este de los Estados Unidos el más importante de los Estados Unidos se normalizó después del hackeo que ocurrió desde Rusia bueno una sesión especial sobre la huella de carbono y el Bitcoin los mineros chinos representan alrededor del 70% de la producción de Bitcoin según muestran los datos del centro de finanzas alternativas de la universidad de Cambridge suelen utilizar energía renovable principalmente hidroeléctrica durante los meses lluviosos de verano pero los combustibles fósiles principalmente carbón durante el resto del año quiero comentarles que esta es una fuente secundaria que es Reuters porque no nos están citando exactamente cuál es el estudio de Cambridge lo cual lo haré en breves instantes sin embargo Reuters es una fuente reconocida de noticias internacionales y es un buen sitio para uno informarse otras fuentes no tan confiables como Reuters como la gente de Cointelegraph habla de que los maximalistas en el cine los bitcoiner financian en masa un documental contra las declaraciones de Elon Musk y es un documental que busca informar a la gente cuando el documental esté hecho seguramente entrevistando a gente conocedora el documental será una fuente primaria mientras no esté hecho esta estas citas de Cointelegraph no tienen mucho valor la noticia de Telegraph a medida que se acumulan los titulares sobre el calamitoso impacto medioambiental del bitcoin un grupo de inversores y partidarios han dado un paso al frente para defender al mayor activo digital del mundo con la ayuda de un documental financiado por crowdfunding el objetivo de la película que fue anunciada por primera vez en twitter por el inversor y presentador de bitcoin Brad Mills es actuar como argumento definitivo de por que bitcoin hará la transición mundial a la energía renovable más rápido que los gobiernos bueno ahora si entramos en estudios académicos científicos de universidades reconocidas esto se trata de albor university en dinamarca se llama el estudio life cycle assessment of bitcoin mining un un habla sobre el ciclo de la minería del bitcoin este estudio aplicó la metodología bien establecida de evaluación del ciclo de vida a un análisis en profundidad de los impulsores del pasado y del futuro impactos ambientales de la red minera de bitcoin encontró que en 2018 la red bitcoin consumió 31.29 terabatios hora con una huella con una huella de carbono de 17.29 toneladas métricas de carbono equivalente una estimación que es en el extremo inferior del rango de resultados de estudios anteriores este análisis de la red minera de bitcoin contribuye con una perspectiva estrictamente técnica para la discusión más amplia sobre la sostenibilidad de el bitcoin los resultados deben de considerarse en el contexto más amplio de una moneda que es difícil de regular y donde política y las preocupaciones económicas juegan un papel tan importante como las ambientales bitcoin no solo es difícil de regular porque es una moneda global sino también por su estructura de gobierno esto lo dicen científicos gente que posiblemente tiene uno o varios ph o postdoctorados y llego aquí al tercer estudio de benchmarking de cambridge donde estamos en el consumo de energía de las monedas pruebas de trabajo más bien el hecho de que el bitcoin consuma energía es una ventaja de la seguridad y de la velocidad a pesar del aumento de la transparencia y la investigación sobre el impacto ambiental de la minería prueba de trabajo el tema es típicamente tergiversado en la mayoría de las fuentes y en ambos lados del debate al igual que en 2018 este año los datos de la encuesta del 2020 fue la última de cambridge muestran que una mayoría significativa de hasher 76% utiliza energía renovable como parte de su mix energético y les voy a mostrar las figuras sin embargo la participación de las energías renovables en el consumo total de energía de los hasher se mantiene al 39% la energía hidroeléctrica figura como la fuente de energía número 1 y el 62% de los hasher encuestados indica que sus operaciones mineras funcionan con energía hidroeléctrica esta es fuente primaria una universidad que ha entrevistado directamente a los mineros y lo está reflejando en el tercer estudio de benchmarking del 2020 hubo uno anterior del 2019 y el primero que fue el del 2018 otros tipos de energías limpias por ejemplo eólica y solar se ubican más abajo y detrás del carbón y el gas natural que representan el 38% y el 36% de las fuentes de energía de los mineros aquí vemos la figura número 15 de Cambridge a color una mayoría significativa de hasher el 76% utiliza energías renovables como parte de su mix energético y el 39% viene de otro tipo de energía aquí tenemos la figura número 16 la energía hidroeléctrica figura como la fuente de energía número 1 y el 62% de los hashes encuestados es decir de los mineros indica que sus operaciones mineras funcionan con energía hidroeléctrica figura 16 del estudio de benchmarking de Cambridge University vemos que hidroeléctrica 62% carbón 38% gas natural 36% viento 17% petróleo 15% solar 15% nuclear 12% geotérmica 8% y otras energías 2% y la gráfica número 17 muestra por región cómo se distribuye en Norteamérica en América Latina y en el Caribe en Europa y en Asia Pacífico vemos que el carbón que es lo que preocupa a la gente es verdad que está en Asia Pacífico en Europa y en Norteamérica pero brilla por su ausencia en América Latina y por dicha y por suerte la primera fuente en cualquier región es la hidroeléctrica en Norteamérica es el 61% en América Latina y el Caribe es la más alta es el 67% en Europa el 60% y en Asia Pacífico el 65% a ponerse las pilas los gobiernos de América Latina para que den incentivos a los mineros y se puedan utilizar los excedentes de la energía hidroeléctrica que no se utilice para poner granjas mineras de Bitcoin bueno citando a la fuente de CoinTelegras el precio del Bitcoin cayó por debajo de los 46 mil dólares mientras se profundizó la corrección y las instituciones siguen acumulando esta fue una noticia del domingo 16 temprano el sentimiento del mercado hacia las criptomonedas se ha grabado en los últimos días tras conocerse que Tesla ya no acepta pagos en Bitcoin para sus automóviles es decir la noticia la machacan y la machacan y la siguen machacando los titulares sobre una posible investigación de Binance que también les comentamos por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos también han suscitado la preocupación por una posible reacción regulatoria y parece mentira como fuentes que deberían de apoyar al Bitcoin lo que hacen es confundir el día domingo el índice de avaricia y miedo era extremo miedo 20 puntos 20 puntos el día anterior del viernes era 27 puntos afortunadamente les voy a mostrar cómo de domingo para lunes volvió a subir a 27 es decir la situación comenzó a mejorar sin embargo en el domingo que el Bitcoin llegó a 43 mil y resto dólares el miedo extremo es la oportunidad que todos los mineros y la gente con raciocinio estábamos esperando y esto lo puedes encontrar como información veraz en este reporte que es la semana número 40 que hago un reporte semanal aquí les demuestro con el Bitcoin Treasuries Organization manos débiles venden y otros compran MicroStrategy tiene ahora 91 mil 850 Bitcoin Tesla que no es Elon Musk es Tesla tiene 43 mil 200 Bitcoin Square tiene 8 mil 27 Bitcoins la gente de Bulgaria el gobierno de Bulgaria reporta 213 mil Bitcoin el gobierno de Ucrania reporta 46 mil 351 Bitcoin qué barbaridad Grayscale que es el que más tiene el Grayscale Bitcoin Trust esa noticia de que estaba abriéndose la brecha tiene nada menos que 654 mil 885 Bitcoin en total los inversionistas industriales institucionales tienen un millón 640 mil 172 Bitcoins de un máximo que pueden haber de 21 millones de los cuales están extraviados entre 5 y 6 millones por este razonamiento es que los invito a minar con la segunda oportunidad mineros independientes afiliados a Mining City esta es una ilustración del día domingo con los resultados puntuales de la minería del domingo que el plan platino dio 22 dólares aproximadamente el promedio del año en 135 días es de 29.51 dólares el promedio de enero de febrero de marzo de abril y de mayo muestra una tendencia a que cada mes se está teniendo más recompensas mineras en dólares y también en satoshis con la minería del bitcoin si no tienes los 300 dólares para el plan más pequeñito compra bitcoin y espera unas horas que suba la pregunta que te quiero hacer es que si tú has tenido la experiencia de cobrar cada 24 horas nosotros recobramos el equivalente a un sueldo diariamente no semanalmente no quincenalmente no anualmente lo cobramos cada 24 horas la plataforma nos deposita según la moneda que estés minando que puede ser el bitcoin o el bitcoin ball o el electric cash como referencia el hash rate que da seguridad y confiabilidad y velocidad del bitcoin fue el domingo de 179.29 exo hash ocupando el puesto número uno el del bitcoin ball según su explorador que eso no se lo cree nadie fue de 4.238 exo hash y el del electric cash que me parece que está siendo manipulado porque con las ventas que están haciendo ya debería de estar cerca de 2 o de 3 exo hash según ellos el día de hoy tenía 1.997 exo hash aquí tenemos las tendencias de la minería del bitcoin la minería de electric cash y la minería del bitcoin ball incluido el plan de pagos actualizado al domingo 16 de mayo esto es un trabajo de hormiguitas que para ustedes es completamente gratis pero si quieren apoyar este canal pueden afiliarse pueden darle me gusta y además aceptamos donaciones de los mineros de mining city a través de cualquier moneda que tengan ya sea bitcoin bitcoin ball o electric cash cualquier cantidad que les vaya bien para soportar este canal el precio del bitcoin sigue su camino hacia los 100.000 a pesar de los crecientes riesgos según la inversora estratégica Lynn Alden y no es solamente Lynn Alden somos muchos los analistas que pensamos que con riesgos como señaló el trader de Mónaco que no hay que perder la vista a las tendencias por los fundamentos por los factores psicológicos y por los factores de análisis técnico el bitcoin va a seguir subiendo camino a 100.000 a 500.000 y a un millón en cambio el bitcoin ball ocupa el puesto 116 y electric cash que no aparece en ningún ranking de capitalización de mercado ocuparía el puesto 176 aquí tenemos el gráfico actualizado al día de hoy de 6 teras hash o 600 dólares para 1100 días aun cuando habrá correcciones a la baja como este fin de semana la minería de bitcoin puede ayudar a sustituir ingresos caídos incrementar ingresos o iniciar una nueva profesión según el modelo stock to flow bitcoin llegará a un millón de dólares estadounidenses actores interesados como gobiernos cadenas de televisión y billonarios hacen campaña para que los bitcoin que tú vendas ellos los puedan comprar baratos por lo tanto los gurús recomiendan que si usted tiene un portafolio o tiene minería que no sea más del 10% en altcoins y del 90 al 100% en bitcoin ya es el día lunes en Asia es en Europa la vida continúa y las acciones en Asia abrieron de forma positiva verde firme las monedas están sin cambio están en un mercado lateral y este pueden estar seguros que esta semana les estaremos contando de domingo a lunes afortunadamente el miedo extremo se devolvió de los 20 a los 27 que teníamos hace 3 días pero esperemos que en los próximos días suban a 72 que es avaricia y eran los niveles que teníamos hace una semana y hace un mes lo interesante según CoinMarketCap es que el precio más bajo del bitcoin en la semana del 10 al 16 de mayo fue de 43.963 con 35 y la semana cerró en 46.456.006 y aquí están los pares como se empezó a comercializar el bitcoin el día lunes en Binance en Huobi en Coinbase y en todos los bancos de criptomonedas hay una ventaja de pertenecer a Mining City de que no nos cobran comisiones y no tenemos que estar en un exchange les recuerdo que falta una semana para el evento más importante de bitcoin y de blockchain del mundo como es el evento consensus por CoinDesk en el 2020 fue gratis pero en el 2021 hay que inscribirse esta presentación la puede descargar completamente gratis de academia punto edu bajo el título reporte semanal bitcoin éter número 40 del año 2021 super ricos causan terror y pánico muchísimas gracias por su paciencia y una reflexión si no estás minando todavía que te detiene para comenzar a minar bitcoin con nosotros envíame un mensaje diciéndote que te detiene para comenzar a minar con nosotros de manera que nos podamos poner de acuerdo con las objeciones que tengas y si encuentro una manera en la cual podamos resolverla puedas mejorar los ingresos sustituir ingresos incrementar ingresos o incluso iniciar una nueva profesión puedes escribir a bitcoinceconchance arroba gmail.com también a rafaelvilagud arroba gmail.com la cuenta en telegram es arroba rafavilagud y arroba análisis necesidades bitcoin todos aquellos que quieran tener su estudio de bitcoin gratuito confidencial y personal también me pueden mandar un mensajito para los que no me conocen ahí les dejo los logros y estos profesionales desde 1984 hasta 2021 los reconocimientos a lo largo de mi carrera algunos de los estudios el objetivo que tengo que es mejorar las instituciones y los equipos humanos con los que interactúo mediante el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación y la internet y algo de mi experiencia laboral esta presentación ha sido con carácter académico y educativo también como a una forma de amistad y no representa ningún consejo de inversión que tengan una excelente semana del 17 al 23 de mayo que ya llegamos al signo de Géminis que me tiene muy contento porque a finales de mes viene mi cumpleaños se va